Máximo Salvatierra Peña, más conocido como Don Chema en Valle Grande, celebró sus 100 años de edad este 12 de marzo. Siendo uno de los hombres más longevos del lugar, fue agasajado en compañía de toda su familia que llegó para celebrar con mucha alegría. Don Chema y su esposa tuvieron ocho hijos y alrededor de 30 nietos. Dedicó parte de su vida a la profesión de la educación, siendo profesor de educación física en Pucará, lugar donde nacieron todos sus hijos. Luego, junto a su familia y por temas de estudios de sus hijos, se asentaron en Valle Grande, donde vio crecer a su familia. Don Chema, muy conocido en Valle Grande y con 100 años de edad, goza de buena salud y su familia desea que lo acompañen por muchos años más.